Música 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 Tus últimos recuerdos de Downworld Tower no serán muy agradables, ¿no? Quizá los de ahora compensen lo de entonces Oh, 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 oh Me va a pillar A no ser que me tire Yo no he hecho nada Asegúrate de que todos hagan lo necesario. ¿Tienes miedo, perra? Bueno, chicos, aquí estoy de nuevo Vamos a intentar a ver si esta vez nos sale a hablar con él Porque antes le hemos liado de mala manera Voy a guardar las armas porque soy un hombre educado Hola, ¿qué tal? Oye, no me hagas daño No, no te voy a decir Exacto Me parece bien Ponlas En este amplificador Sus confesiones se retransmitirían por toda la ciudad Sería su ruina La tarjeta del audiógrafo que buscas Está en la caja fuerte del cuarto del Lord Regente Pero vi la combinación por encima de su hombro 935 Confía en mí y lo que hay grabado en esa tarjeta funcionará Suerte Pues también podremos hacerlo así, entonces Podemos hacerlo de manera no violenta Podemos hacerlo de manera no violenta Podemos hacerlo de manera no violenta Y así conseguimos también A ver si nos dan lo que os dije No lo creo, pero por probar No se pierde nada, así que Ralentí Perfecto Vamos a ver Al tejado, por allí Y al final Caja fuerte del Lord Regente que está aquí dentro Vale ¿Hay alguien? No O al menos no lo suficientemente centrada como para hacerme algo, así que No podemos entrar Pues como leches entro yo aquí Ups, soldadito No tienes a nadie más detrás, chaval Uy, sí que tienes, sí Acércate un poco más Coño, quiero abrir Ahora Te vas para atrás Ha cerrado la puerta Mejor para mí Por cierto, eh En vez de Ya que he empezado de nuevo y tal Para llegar hasta aquí En vez de coger y Y hacer lo que he hecho antes De coger y Y simplemente apagarlo Esta vez he cambiado La barrera Y la he puesto para que a mí no me pegue Y a ellos sí Que con lo del No se llaman Chiefs modificadores Pero bueno, eh Chiefs de pirateo esos, ¿vale? Ya me entendéis vosotros a qué me refiero Así puteo más Y me es más útil Oh, puta madre, puta madre, puta madre Mierda, no funciona, ¿verdad? Ah, sí, sí que puse a finales de batalla, pero Oh, shit Oh, shit Oh, shit Renti Bueno Escóndete Nadie me buscará aquí No estoy No estoy Yo no he hecho nada, ¿vale? Vosotros no sabéis nada Y las ratas Que son las únicas aquí Que pueden decir algo No, no Han muerto misteriosamente Nadie sabe qué ha pasado Hijo de la Amprea Hijo de la Amprea, tú Hijo de la Amprea, tú Hay otro que va a venir para acá Oh, mierda Sube, corvo Vale Huye, corvo Tú guarda las distancias Todo el mundo lo hace ¿Qué es lo que pasa? Pero no es solo Estamos paseando por aquí Sin que nadie nos dé Nada O sea, nadie nos dice nada Una runa a 20 metros Pero no sé por dónde coño entrar ahí Ah, ya creo Creo que ya sé cómo Pero el cabrón viene para acá ¿O no? No, no viene Ya, pues La runa dónde está Entonces hemos dicho 9 metros Está con los perros Me cago en la puta Y con una mujer muerta Que no sé qué coño hace ahí Estamos dentro del torturador Vale, ya sé por qué está ahí Desde luego se le va la pinza Si, ya está muerto hijo El problema va a ser el perro Creo yo Encima no me quedan ya más bolas de esto Necesito sacarlo de ahí O matarlo Es que no lo sé Sé que no quería matar a nadie Pero es que si Voy de otra manera Me va a pillar Vale, no tengo No tengo nada más Y no tengo ballesta Joder, es que no tengo nada A ver si viene hacia mí ¿No ha muerto? ¿Qué cojones? ¿Es inmortal este hombre o qué? ¡Que no muere! ¿Qué cojones es esto? Mira, bueno, mejor y todo Ala Fuera de combate ¡Hostia puta! ¡Joder! No me esperaba el perro, ¿vale? Pero para nada en absoluto Sí Muchas gracias ¿Cómo pondrás fin a su reinado? ¿Con verdad O con sangre? No es un hombre fácilmente accesible Si hubieran custodiado así a la emperatriz ¿Qué distintas serían ahora las cosas? Eso es cierto ¿Es venganza lo único que buscas? ¿O tienes otro plan en mente? ¿Restablecerás el orden? ¿Arreglarás todo y coronarás a una nueva emperatriz? ¿O sumirás cruelmente a todos en el vacío? En ambos casos Espero divertirme ¡Qué majo! Bueno, una runa más Y a este pobre hombre que la han dejado, vamos Guapo, ¿eh? La han dejado bien guapo Cariño Oh, cariño, cariño Abajo en el sótano ¡Qué lúgubre! ¿Por qué no vienes a verme? ¿Cuándo estuviste aquí? Lo hicimos gritar, ¿verdad? Ven de visita y te haré otro regalo Tallado y reluciente No es que des mucha conversación, la verdad Pero me encanta verte trabajar Vuelve a te contar historias y me das historias Tu querida abuelita ¡Joder con la abuelita! La verdad es que no quería matar al torturador, pero... Se me ha puesto el perro al medio y al pegarle al perro le he pegado a él Joder, y encima le he tirado dos trampas cortantes y el cabrón como si nada Ostia Sal de ahí, por favor Eso es Que te pires, así me gusta No mees en los baños, meas en la habitación de la gente Ala, ahí he tirado Si preguntan o algo, estaba bebido Y como estaba bebido, claro, lo pusimos ahí a dormir La mona Oh, shit ¿Ya me han visto tan pronto? ¿En serio? A ver Tengo que ir ahí a la caja fuerte del loro regente Esto es la otra punta, eh Hay alguien merodeando Eso me gustaría tenerlo, pero es que si lo intento romperme voy a llamar atención, vamos Cosa fina Vamos a ver... Uy, no, que no quiero meterme por debajo, joder Tendrá que entrar en razón Oh Ups A ver, sube hijo Sube y vete No, no te dice a nadie merodeando, está escondido debajo de un sitio Vete He hecho una visión televersa que si no no veo una mierda Vale, hop Tú Si vuelve por aquí, me ganaré otro ascenso Aquí quieto Uff Hostia, que esto es como... Mierda me ha visto Todo esto no se habría puesto tan mal si ese maldito corvo no hubiera sido Bueno, creo que me he salvado temporalmente Aunque no tengo mucha idea de como coño salir de aquí Sin que me vean, al menos Ups Soldado por aquí Eso es, vete No podrás seguir escondido Si, si No podrás seguir escondido Tú mira ahí, que yo estoy por el otro lado, eh Se dice que le lleve una botella Se dice que le lleve... Uff Todo esto no se habría puesto tan mal si ese maldito corvo no hubiera asesinado a la Emperatriz Si, ¿no? Encima yo Tú Inconsciente He tirado Venga, no molestes Ups Soldadito ahí en medio Mejor sacarte un poquito del medio, chavalote Por ejemplo aquí Y... a ver... Visión tenebrosa, que quiero tenerlo localizado al pavo este Ya veremos que pasa si me vuelvo a encontrar con ese tipo Gaja fuerte está ahí, al lado Yo creo que este lo puedo pillar por la espalda Au ¿No se muere? ¿Ahora? Lo he hecho por el bien común, eh Que si no me pillaba Lo siento, chicos Otra vez por el Steam Es que ya sabéis que... A... 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 A malas lo mato A ver... Tampoco somos tontos Caja fuerte del bloque regente Pues por la ventana La entrada más lógica, ¿no? 9-3-5, nos había dicho Creo recordar A ver... ¡Sí! 9-3-5 Joyer imperial Punto de entrega Jefe espinale Llegamos a un acuerdo muy concreto Y lo planifique todo según el mismo El botetor real no formaba parte de dicho acuerdo Me aseguraste que la niña ya estarían solos Así que el precio del trabajo acaba de subir Deja el dinero en otro momento de entrega O vendremos a reclamarlo bastante Estate seguro Daud No sé quién es Daud, pero seguro que no es nadie bueno Y aquí hay una runa también, ¿no? Aquí ¡Ajá! ¿Dónde está el talismán? 74 metros, está bastante lejos, ¿eh? Depende de cómo sea difícil, a lo mejor hasta el paso de él Volveré a escribirle Tendrá que entrar en razón ¿Pero por qué no lo coges? Que no quiero asesinar, lo quiero coger... Nada, da igual Lo dejo ahí tirado, total no molesta No puedo abrir por aquí Pues nada Pues voy para allá Hostia, es que he dado toda la vuelta para nada, ¿eh? En realidad, o sea, he dado la vuelta más imbécil total De mi vida Hostia, me va a pillar el rayo, pero vamos, clarísimo A no ser que... ¡Perfecto! Lo he niquelao, ¿eh? En serio Niquelao Guardo el arma Y al dispositivo Escuchemos la confesión Venga, va Quiero escucharlo Los regentes... Pero... Pero quiero escucharlo ¡Pero quiero escucharlo! Reproduce el audiógrafo Pero no se ha... No se ha oído nada Escapa Bueno, pues escapo A lo mejor se está haciendo largo el capítulo Pero es que ya puesto que estoy ya casi en el final Pues lo paso ya O sea, paso el cacho, digo ¡Ale, op! ¿Qué estáis haciendo? ¡Bajar las armas es un orden! ¡Esto es traición! ¡Se acabó, Hiram! ¡Tu cabeza rodará por lo que has hecho! ¡No! ¡Si me dejáis ir, os haré muy ricos! ¡Os lo ruego! Quiero verlo morir Pues menos mal que no he cogido y me he tirado más adelante Pero casi me pillan y me matan ¿Ahora me dejaréis en paz? ¡Ya no ser culpable! Aunque no me fío de caminar ahí como Pedro por su casa, sinceramente Dime corazón, ¿por dónde tengo que ir? ¿A las puertas principales? O... Allí a coger el talisman F5 es mi amigo A ver... ¿Exactamente dónde está el talisman de hueso? Ahí abajo Simplemente ahí abajo Cuidado, tenemos a alguien merodeando No, no tenemos a nadie merodeando Encima han pasado delante del tío que estaba ahí tirado y no han hecho ni puto caso Hostia, ¿me he girado y ya no están? Vale, toma por culo, me largo Espera, ¿no me están atacando a mí? Espera un momento, ¿a quién están atacando? No sé que estás, testaré tu corazón a los abuesos ¿Eh? ¿Alguien me puede decir que acaba de pasar? ¿Cómo coño cojo el talisman de hueso este? No sé, sinceramente Sinceramente Pues nada, ni idea, oiga Ups Oh shit, suben Hostia, suben todos Se va a liar Hostia, me ha visto Pero ahí se queda Bueno Pues nada, ahí lo dejamos Seguro que volvemos aquí Quiero, quiero bajar, ¿sabéis? Ah, ahora Ah, la puta madre Quita Corran, corran Corran Pasen por aquí Surprise Que os jodan Corre, corre carbo Corre carbo, corre carbo Corre, 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 corre Por la puerta principal, como un señor ¡Al exterior! Y más allá Supongo que era así Oh Vale, esto va a ser jodido Esto va a ser muy jodido 23 FPS, ¿por qué? Ah, vale, ya está Oh, vale ¡Huida! Mierda los tiburones Digo las... Bueno, los bichos estos Oh shit, oh shit, oh shit Salda, salda, corbo, carbo, carbo Corbo, hijo mío, corbo Corbo, corbo Corbo, que te van a pegar, corbo Cúrate, corbo Estoy hablando de una manera bastante extraña Au, au Vale ¡Huida estratégica! ¡Huida estratégica, corbo! ¡Huida! ¿Para dónde coño es? ¿Para dónde? ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡A la puta madre! Me la pego Que no me he matado ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pues me piro! ¡Hijos de puta! Estoy andando de la nada, ya lo sé Pero me da igual ¡Funciona! ¡Funciona! ¿No me he matado? ¡Pues estoy contento! ¡Anda Samuel! ¡A que no te esperabas que apareciera por aquí! ¿Has perdido la cabeza? Un poco He perdido un poco la cabeza, sinceramente, con lo que acabo de hacer Sí, vámonos Gracias a ti, corbo Bueno, en marcha En marcha, en marcha Si tú supieras lo que acabo de hacer, voy a ser flipado ¡Oh, sí! ¡Caos lo me han reducido! ¡Bien! ¡Bien! Un inconsciente o cadáver descubierto, enemigos eliminados, cuatro No sé si eliminados quiere decir muertos o no Ah, no, no has matado a nadie, no está cumplido Vale, he matado a alguien Vale He matado al torturado del Lord Regente, eso es una acción especial He sacado a la luz la corrupción del Lord Regente Yo no quería matarlo, sinceramente, quería dejarlo inconsciente, pero... Ha sido, en realidad, un pequeño fallo técnico Y algo me dice que aquí va a pasar algo Me pone nervioso, la verdad A los peces chicos siempre nos toca lo peor Tranquilo Aunque quizá esta vez sea distinto Ya no está el Lord Regente La abadía tiene un nuevo vegano supremo Algo va a pasar Supongo que casi hemos acabado Aquí va a pasar algo Los demás están en el barrio, esperando sin duda para brindar a tu salud Yo creo que me quedaré por aquí, si no te importa Meditaré un poco, ya que tenemos un momento Vale Enhorabuena, Corpo De nada, Samuel ¿Recordáis que nos dijeron que nos habían dado una llave para ir a un sitio, no? Pues me da que eso va a ser... Ah coño, no he activado la runa de agilidad Soy inteligente Muy inteligente Bueno, ahora sí O sea, recordáis lo que os dije, ¿no? Que ahí... Si nos habían dado una llave para huir de la... De la gente si venían Iba a ser usada, ¿no? Pues seguro que va a pasar algo Así que... Lo descubriremos en el siguiente capítulo Así que nada chicos, like y favoritos si os ha gustado Y... Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!